Hola Colo Colino, qué alegría tenerte aquí. Este es el canal de noticias del cacique, así que si eres fan de Colo Colo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. El Colo Colo se está preparando intensamente para el próximo partido contra el Boca Juniors en el Estadio La Bombonera, el cual puede ser crucial para sus posibilidades de avanzar a la próxima fase de la competencia. El equipo está enfrentando dificultades en la competición internacional y una derrota ante los argentinos podría resultar en una eliminación temprana. Un empate combinado con una victoria del Deportivo Pereira sobre el Monagas también dejaría al Colo Colo en una posición muy complicada. Sin embargo, el jugador Fabián Castillo, quien estuvo cerca de dejar el club, está determinado a cambiar su destino. Según el periodista Daniel Arrieta, Castillo ha estado desempeñándose bien en los entrenamientos y está pidiendo ser considerado como titular el próximo martes. Castillo sufrió una lesión el 9 de abril durante un partido de la Copa Chile contra el Santiago City, desde entonces, no ha podido jugar para el Colo Colo. Sin embargo, ahora parece estar listo para regresar. La decisión de darle minutos de juego a Castillo estará en manos del entrenador Gustavo Quinteros. El Colo Colo necesita un buen resultado en Argentina para evitar el fin de su participación en la Copa Libertadores y se cree que Castillo podría ser la pieza que falta en el equipo, especialmente debido a su habilidad y determinación. Buen fan de Colo Colo. ¿Qué opinan de esta noticia? Deja tu opinión en los comentarios, porque es importante que Colo Colo sepa lo que piensas. Gracias.